En Copenhague, el cambio de guardia tiene lugar en el palacio de Amalembo, que es donde vive la Reina Margarita II. Este es un suceso que todo yaquero debe de conocer por lo menos una vez en la vida en donde se encuentra. El cambio de guardia es un ícono de cada lugar que se encuentra con reinos. La Reina Margarita II. 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 Gracias. Gracias.